Televisión en Movimiento ¡Feliz martes! Vive la vida como a ti te guste. Ya estamos en De Buenas y sin importar lo que digan los demás, disfruta este día. Bienvenidos, se queda con ustedes el carisma de Maritza Villegas, la elegancia de Jesús González, la sonrisa de Mariana Guzmán y sobre todo el encanto de Aurora Alvarado. ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¿Cómo se sienten? ¡Buenos días familia allá en casita que nos está viendo por supuesto! Muchas gracias por prender el televisor y centralizarnos todas las mañanas a partir de ayer ya empezamos con ese programa. Hoy de nueva cuenta queremos compartir contigo nuestras mañanas, la alegría y sobre todo un buen contenido. ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, con toda la energía, con todo el ánimo, feliz de poder conquistar al público que está con nosotros y obviamente ayer, pues bueno, ¡qué barbaridad! ¡qué respuesta del público! Muchísimas gracias, le mandamos un saludo cordial a toda la gente que estuvo en la transmisión en vivo de De Buenas y que dijeron comentarios, que nos brindaron todo su apoyo, porras. Y bueno, de verdad, estamos muy contentos de poder acompañarnos el día de hoy con mucha información, con las secciones espectáculos, tenemos un poquito de maquillaje y algunos comentarios con las entrevistas de esta mañana. Así es chicos, si bien dices Mariana, la verdad es que yo estoy feliz, más de dos mil quinientas reproducciones en Facebook, muchísimas gracias. Oiga, la gente te va a decir, es un poquito, pero bueno, a nosotros nos encanta. Sí, no, estamos felices, les recuerdo que por favor utilicen el hashtag cinco años y hashtag De Buenas para que estén en contacto con nosotros, se metan a la página de Facebook De Buenas, donde bueno, nos pueden decir, este, qué guapa te ves, Mariana, de Jesús, dónde compras el vestido, nos invitan a desayunar, no sé qué, bueno, bueno, bienvenidos a este su programa de Buenas, Aurora. Pues sí, muchísimas gracias también compañeros, la actitud de ayer estuvo súper buena, la respuesta del público definitivamente fue muy positiva. ¡Qué guapa! Gracias, muchas gracias también a las personas que se han visto involucradas, a los patrocinadores del vestuario, los patrocinadores del mobiliario, a toda la producción, muchísimas gracias. Ya lo comentaba Mariana, más adelante vamos a tener diferentes temas de los que vamos a estar platicando. Si tú estás próxima a casarte, quédate porque te interesa muchísimo una sección que vamos a tener más adelante y mucha información más. Bueno, pues ya saben ustedes que tenemos las redes sociales a través del Facebook, nos pueden encontrar como De Buenas MVM, ahí nos van a encontrar justamente porque de pronto ponían De Buenas y salían muchísimas cosas, bueno, para hacerlo más encaminado y que ustedes sepan que somos nosotros los que estamos en el Facebook, bueno, es De Buenas MVM para que lo empiecen a buscar. Chicas, ustedes tienen redes sociales, cuénteme cuáles son. Así es, pues a mí me pueden encontrar en las tres principales redes sociales que es Instagram, Twitter y Facebook como Aurora Alvarado, así que búsquenme y también agreguen a mis compañeros. Sí, a mí me puedes encontrar como Mariana GR en Facebook, en Instagram como Me Regusta y en Snapchat como Me Regusta. Y también agreguen en nuestra página, denle like a De Buenas, por supuesto. Sí, 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 tú Maritza Villegas. A mí me pueden encontrar en Facebook como Maritza TV y también, bueno, chicas, quiero agradecer a The Chic por este lindo vestuario. Chequen su página, ahí van a encontrar, bueno, todo el vestuario que manejan ellos, que están increíbles, vestidos, shorts. Bueno, la verdad es que ellos nos están haciendo un muy buen favor, nos vemos guapísimas, ¿no? Sí, se ven muy bien, se ven muy bien. Hoy vienen con mucha flor. Con mucha flor. Con mucha flor. Porque estamos de primavera. De primavera. Porque me van a estar rodeando todo. Se ven muy bien. Entonces nos acerquen las abejas, todo está bien. Oye, pero sí, les van muy bien esos colores, qué bueno que les están apoyando. Entonces yo les decía yo, se pusieron la camiseta. Mucha gente está confiando en este proyecto y están confiando también los patrocinadores. No es nada fácil vestir diario a las conductoras de un programa. Claro, sin duda. Muchísimas gracias Isidro por este interés de participar en este proyecto. Pues yo también, y a mí también me están consintiendo nuestros amigos de Abarrote de Diseño. Te ves guapísimo, me encantó. Oye, esta me parece que es súper divertida, ¿no? Sí, súper original. Muestra tu camisa. Muestra, por favor. Porque a veces piensan que la playa, las vacaciones, que las camisas tienen que ser serias y no la broma. A mí me parece que es de lo más divertido. Creo que a lo mejor hasta puedes encontrar una para tu hijo y tú como papá. Ah, se ve increíble. Pueden vestir la misma camisa, entonces se va a ver como bastante, bastante bien. Muchas gracias a nuestros amigos de Abarrote de Diseño por el consentimiento del día de hoy. Así es, guapísimo. Gracias. Chicas, entonces, ¿a dónde vamos ahorita? Chicas, pues es momento de irnos a nuestra primera sección, ¿les parece? Pongan mucha atención allá en casa, familia bonita, señora, señor, porque estos consejos que se dan aquí a través de MBM Televisión y en De Buenas, seguramente les van a beneficiar, sobre todo hablando de la nutrición. Así que vamos a ver esta sección. Vamos a empezar en consulta. Como ya lo mencionaba Mariana, pues esta cápsula es muy interesante porque estamos hablando con un nutriólogo bastante joven que nos va a enseñar cómo llevar una buena alimentación a través también de un reto que él está haciendo para personas que tienen un poquito de sobrepeso. Ellos se pueden interesar también. Escuchen un poquito de la información que tenemos preparado para ustedes. Sí, a mí me parece que es de lo más inteligente poder acercarte a la gente proponiendo este tipo de retos, ¿no? Porque también sí es un reto, sobre todo, bajar para aquellas personas que nos gusta comer y de lo rico que hay aquí en Oaxaca. Y de pronto tenemos que también controlar la alimentación y sobre todo controlar nuestro peso, ¿no? Porque también tiene que ver con cuestiones de salud. Sí, 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 claro. Y siempre haciendo una combinación ideal, ejercicio más una dieta adecuada. Así que las sugerencias que nos dan nuestros especialistas en De Buenas, obviamente, pues tienen mucha importancia y mucha validez porque son los expertos en la materia de dar los consejos de alimentación y la nutrición adecuada, independientemente de un ejercicio que en otros reportajes más adelante van a poder ver y aparte divertirse porque pues tenemos que hacer algunas rutinas y no somos muy buenas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bajando un poco de la línea que está en el público. Sí, claro. Vamos a ver el siguiente video precisamente hablando de los consejos de nutrición. Vamos a verlo. Hoy en día llevar una buena alimentación es importante porque tenemos que saber cuáles son los alimentos adecuados para llevar una alimentación balanceada. Es por eso que hoy nos encontramos acompañadas de el nutriólogo Carlos Granados, quien nos va a comentar un poquito acerca de la buena alimentación. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Comentenos un poco acerca de la buena alimentación. ¿Qué es una buena alimentación? Bueno, una buena alimentación tiene que ver con características de una dieta correcta, es decir, debe ser balanceada, equilibrada, debe tener la cantidad suficiente sin que sea muy poco o sea mucho y al mismo tiempo debe de proveer a nuestro cuerpo de nutrimentos o nutrientes indispensables para el funcionamiento adecuado del organismo. Hoy en día las personas pues buscan atajos, digamos, ¿no? O bajar de peso de forma fácil con productos milagrosos o con productos que dicen que nos van a ayudar a bajar de peso. ¿Esto cómo puede repercutir en nuestra salud? Pues la verdad es que sí estamos muy expuestos a este tipo de atajos, como bien lo mencionas. El riesgo a la salud pues más bien es una pérdida de peso demasiado rápida que no genere cambios positivos en el estilo de vida. Una vez que se dejen estos tratamientos probablemente tengamos el efecto rebote famoso que más bien es una ganancia nuevamente del peso hasta mayor a lo que teníamos antes, ¿no? Y no generamos cambios saludables. Para bajar de peso y estar sanos creo que también tenemos que entender que es un hábito que se tiene que hacer y por eso tú creaste un reto. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto? Tenemos el reto B-Fit. Esta es la segunda edición. Es un proyecto que hemos trabajado anteriormente que consta de una intervención nutricional en equipo con psicología, medicina y actividad física. Esto con la finalidad de pues presentarle a los pacientes una oportunidad para bajar de peso que cuide su salud y les provea pues la información necesaria para mantener este cambio de estilo de vida. Es un reto integral. Hace rato me comentabas que intervienen diferentes disciplinas, diferentes médicos. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Claro, este es un proyecto de cuatro semanas. Incluimos la intervención nutricional a cargo de un servidor. Contamos con la participación de la psicóloga Asalia Castañeda. Ella nos apoya en este tema de las emociones relacionadas al sobrepeso. Es algo muy importante al momento de querer bajar de peso. Tenemos también la intervención de la doctora Marcela Luna. Ella nos apoya con el tema de medicina para ver los beneficios básicamente al bajar. Y tenemos la participación de la Escuela de Natación Vida Acuática que nos apoyan también para poder incidir en la realización de actividad física. Por ejemplo, si yo estoy interesada en estar en este reto, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues durante esas cuatro semanas se recibe una intervención nutricional. Tenemos cuatro semanas de consulta nutricional, cuatro pláticas a lo largo de este proyecto y las clases de natación vienen incluidas. Tienen tres clases a la semana. Al final del mes serían 12 sesiones de fitness acuático. Este acuático no es como tal una clase de natación. Son ejercicios verticales que nos apoyan. En caso de tener una lesión en articulaciones, a lo mejor algo que nos impida acudir a un gimnasio, pues el ejercicio acuático es la mejor alternativa. ¿Nos puedes platicar un poco de quiénes son las personas que son aptas para entrar en este reto? Claro que sí. Pues los candidatos a participar en este reto serían idealmente personas de más de 18 años de edad, hombres y mujeres que tengan mínimamente 5 kilos de sobrepeso y que no estén recibiendo actualmente un tratamiento para bajar de peso. ¿Más o menos cuántos kilos logran bajar estas personas durante estos cuatro semanas? El promedio de pérdida de peso sería en un 5% del peso corporal. Algo muy fácil es pensando en una persona de 70 kilos, este 5% de pérdida de peso serían 3 kilos y medio. Así que ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos contactar para ser parte de este reto? Claro, pues quien desee más información estamos para servirles. La dirección es Luis G. Urbina número 109, Colonia José Vasconcelos. Es en el interior del consultorio San Miguel. Estamos a unos pasos del crucero de cinco señores. O también pueden llamarnos por teléfono al 351-9296 o al teléfono 55-3900-2857. Ya para finalizarnos, ¿puedes compartir tus redes sociales para saber más acerca de este reto fit? Claro que sí. En Facebook me pueden encontrar como Nutriólogo Carlos Granados y ahí vamos a estar publicando todas las redes sociales, el Instagram, Twitter y YouTube para que puedan tener más información. Pues me gusta mucho decirle a los pacientes, a las personas que están interesadas en hacer un cambio de hábitos, pues que con ejercicio, alimentación y constancia recuperan salud y confianza. Muchísimas gracias Nutriólogo Carlos Granados por habernos acompañado en esta entrevista. Esta fue la entrevista de hoy de consulta. Esperamos sea útil para ustedes. Continuamos con más. Oigan chicos, súper importante esta entrevista. ¿Sabes qué? Sobre todo que yo creo que si tienes que ir con un profesional para bajar de peso, porque muchas veces ya sabes, buscas la receta en internet, buscas el consejo de un amigo y no, yo creo que si tienes que buscar a un profesional y este reto de B-Fit se me hace increíble. Y que de pronto a la vecina le funcionó una receta de la lechuga, de la no sé qué, y entonces lo hacen ustedes en casa y no, o sea, no es lo mismo. Tienen que ir con el chequeo de control de grasa muscular, no sé, como de muchas cosas, ¿no? O la pastilla reductiva, no, señora hermosa, bella. No, no, no. Lo ideal es que usted cuide muchísimo su salud, obviamente con un especialista, quien la pueda asesorar, mencionar la combinación de la alimentación con el ejercicio que suena bastante bien, muy interesante y pues obviamente de acuerdo a su peso, ellos van a hacer que ustedes lleguen al peso ideal que necesitan. Pues bueno chicos, es momento de irnos a un corte y ahorita regresamos con más información. No se muevan de de buenas, porque en un momento más regresa nuestro amigo de manualidad en su pie, y que es una más que está en de buenas, no te despegaste a buscar, como de buenas MBM.